Esto es una comida señores, a fogón y a leña, al aire libre Este es un pollo con tierra, natural ¿Cómo? No, si tampoco Ahí está Aquí tenemos el sazón que se le va a echar al pollo Ahí no hay nada de condimento artificial, todo eso es hecho natural Esto se licua con un poquito de aceite de olivo Ya ustedes saben lo que tienen aquí Algo muy bueno Miren eso señores Ustedes verán lo delicioso que va a quedar este pollo Empezamos a echarle los plátanos ahí junto con el pollo Miren que el pollo ya está cogiendo sus colositos Para que los plátanos estén rápido, rápido, de verdad Se deben enterrar en la brasa Prueba la carne, prueba la carne, a ver si está buena Dame, proba, ven No, John, para allá, no vas de para allá Bueno, aquí estamos Llegamos aquí al campo donde vamos a hacer una receta el día de hoy con Juan Mercado y la familia Así es, así es ¿Qué tenemos Juan? Tenemos aquí Coyo Plátano Sazón Y también tenemos para hacer un majao aquí Mofongo O tipo mofongo Así que ya empezamos a colectar leña Ok Entonces John y Johanan van a recolectar leña Vamos a recolectar leña John Ahí está John dándonos la mano con la leña Vamos a buscar leña Sí, sí Buen trabajo, buen trabajo Vamos a recolectar leña Mientras tanto vamos a degustar Este delicioso man Dame un ching a mí Ok Qué raro Bueno, yo voy a buscar más leña Yo me voy a buscar leña John, ¿no quieres más? Yo no quiero Yo quiero trabajar Busca leña, papá Bueno Aquí hay unas Unas guineas Miren ahí, señores, cómo van a las guineas Allá ya está una guinea a color blanca Juan Naranja agria Aguacate Ay no, pues vamos a subirme a la mata Porque los aguacates Están verdes No tienen Vamos Ok Bien, esta es la tierra de los primos En la cual estamos ahora Y nos dieron permiso aquí de grabar Nos dieron permiso Dice, cogen de todo lo que te encuentran ahí Entonces vamos a cogerle un par Y no tiene entonces Tan buena esa Sí, tan buena Y esta entonces ¿Aquí hay con esta? Esta la puedo botar yo Porque esta se rompió El tiro más duro del mundo, mira Vamos a ver si podemos A la esta ¿Qué tiro? Guau Ahí está, yo Ven entre las manos Veamos que hay buco Busca de naranja No voy a buscar Yo quiero buscar leña Busca naranja Naranja agria, señores Esto vale oro Y el té de hoja de naranja Cosa que rica es Ay sí Pero no le de solamente con una mano Tira la cosa y vacuera Bueno Ahí está Caballero Juan Están preparando Preparando el El fuego Así es Ojo pero usted tiene ahí Es un lanzallama Que usted tiene Como que funciona eso Ahí Estamos preparando un tipo de De yesca Como llaman Para que Se encienda rápido Así la leña Está prendiendo más rápido La reunimos ahí Ponerle algunas ramitas pequeñas Como le damos fuego A ver que pasa Juan pero ese es un lanzallama Que tú tienes ahí Sí Exacto Enseñamelo Esa 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 Se le pone gas por este lado A presión Pero ahí Y funciona Y si alguien desea Obtener un artículo de eso Se puede comunicar contigo Eso Claro que sí Claro que sí Ok Lo conseguimos Ahí está Ya ustedes saben Si ustedes desean o no Miren 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 Ya tenemos fuego Ahí miren señores Ya tenemos fuego La idea de encender algo rápido Es hacerlo Ya está Vamos a colocarle aquí Algunas ramitas Algunas ramitas pequeñas Hay una aleña Y vamos a proceder ¿Cuál es el menú Que aquí tenemos? Adiós Pero un pollo entero Yo no sé demasiado Tajo Tenemos un pollo Aquí Y lo vamos a poner Vamos a ponerlo entero Sí Espérate Bueno Entonces La idea era hacerlo Asado Pero debido a que el pollo Es muy grande Lo vamos a guisar Todos viven adentro Y todo Entonces Vamos a preparar Una tabla De cortar pollo Naturalmente Muy bien Vamos allá Vamos a quedarnos aquí Atento a esto Oh Pero mira Puede estar casi bien Una tabla ya Casi ahí mismo Sí Uno con esta Pollo Vamos a hacer un jebillo Con todo Con todo Y plata Con todo Como nada más Tenemos un solo caldero Ahí vamos Ahí vamos Ya quita esa funda Bueno Como quiera Lo vamos a lavar Ahorita Sea un pollo Con tierra Natural Como No Así tampoco Ahí está Esto es algo Que va a quedar Bien sabroso Señores ¿Te le gusta el corazón? Sí Adiós Ahí que está el sazón Mira una pluma ¿La pongo a quemar? Ahí lo tiene Yo así Yo ya la hago a quemar Corazón Lo metieron Guau Yo ya se lo comento Este sí me dio risa Oye ¿Dónde está el corazón? ¿Eh? Ahí está ¿Eh? ¿Dejan? Vayan para allá Vayan Pónganse a jugar para allá Ven, ven, ven Vamos a partir Aquí fajada Con el cuchillo Y Rambos Resuelve todo Ese cuchillo Un cuchillo Tiene sierra De un lado Déjalo, déjalo Tranquilo Que así es que bueno Que ahora nosotros Vamos a hacer Un invento Con piedra Bueno, la candela Ya está, señores Miren eso Mira cómo te se fue ¿Cómo caen los palos? ¿Ven? Ok Ahora Vamos a lavar el pollo Correctamente Ahí está Sí, porque yo le eché Demasiada la leña ¿Tú conoces eso? ¿Eso es? La molleja Este hígado La famosa molleja Y el corazón Oye, pero ya se ve Muy bien Ahí está Aquí tenemos Pero ¿Cuál es piedra, no? Dígame, ¿cuál es? Naranja ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo de qué tamaño son? Sí, sí, más grande Miren, esto le da un gusto al pollo Y un sabor único Entonces Vamos a echarle dos naranjas agrias Para que eso se ponga Mientras tanto el fuego está encendido Ahí estamos Aquí sigue el hombre sazonando el pollo Con naranja agria ¿A usted le gusta el sabor a naranja agria? Oh, un toque único Aquí tenemos el sazón Que se le va a echar pollo Ahí no hay nada de condimento artificial Todo eso es Hecho natural ¿Ese condimento de qué está hecho? Cilantro Ají morrón También tiene ajo Y Ditén creo que es la otra parte Y sal Ditén es lo mismo que el tomillo Ah, pero tú echaste todo Claro Porque ya vamos a echar todo el pollo Entonces Eso se licua con un poquito de aceite de olivo Ya ustedes saben lo que tienen aquí Algo Muy bueno Este Ahorita Aguamos y lo echamos Ahora vamos a colocar Unas piedras Para fincar El caldero Wow Esto tiene una llama Terrible Yo creo que tú vas a tener que ponerla acostada Ahí está Vamos a buscar la vuelta Buscar la vuelta Le gusta que el caldero quede aquí Uy Así Bueno Ella se va a cocinar rápido Sí Pero vamos a tener que buscar más leña Esto es una comida señores A fogón y a leña Al aire libre A esa Ponle otra encima A la chata Así acostada como está Ahí Excelente Uno está pensando con la cabeza Vamos a buscarla Porque ella no me da resultado Estamos preparando señores Nuestro fogón Ahí Ahí Regulación Me veo con cosas Ahí Ahí sigo Ahí sí estamos más o menos Ahí Ahí Incluso la podemos abrir un chino Sí, abren un poco ¿Para qué? Metemos el caldero Perfecto Ahí está Parece que fue medido Ahora Vamos a Acercarle un poco la leña Para que eso coja fuego de verdad Entonces Vamos a mover la carne Ahora ¿Con qué que tú estás moviendo? Aquí le llaman palo de olla Pero esto es un palito ahí Del monte Sí, de sazón Dale ahí Que coja sazón Con ese pollo Exacto Miren eso señores Ustedes verán lo delicioso Que va a quedar este pollo Ahí en ese fogón Ahí con ese fueguito Mírenlo ahí Bien Salimos Bien Bien Tenemos candela por un lado Está rebiendo el pollo ya ¿No se da cuenta de eso? Bueno Ahí está Bueno El cocinero está pelando ajo ahora Sí Me gusta que las cosas todas Tengan sabor a ajo Seguimos moviendo Seguimos moviendo Hey Vean cómo se va poniendo ya Este es un pollo totalmente natural Aquí no hay ni salsa señores ¿Qué está majando ahí? Un poco de ajo Echarle dos naranjas de agria Eh Naranja agria Más ¿A usted le gusta su naranja agria? Sí Este pollo Realmente no tiene mucha sal Pero le vamos a dar ese agrito Este se lama los dedos Este es un pollo a la vinagreta Casi menos Ahí está Vamos a ver Pollo S Vamos a pelar los guineos y los plátanos ahora, esta es la guarnición, y ya se acabó el ajo, para ver si le metemos un poco de plátano a la brasa para machacarlo con ajo, va a ser un rico mofongo aquí estilo campesino. Bueno ya, empezamos a echarle los plátanos ahí junto con el pollo, mire que el pollo ya está cogiendo esos colores, pollo, ay 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 ay, este es un pollo a la vinagreta señores, claro, no tienen ni mucha salsa, ni cosas que den colores, pero ya donde esta el cucharón para mover esto y probarlo, porque estamos en el campo amigo mío, ustedes compad lo que está moviendo esto, eso va buenísimo ahí, vamos, métale un dedo a ver si está buena, bonita, ahí plátano señores cortado de allá del cunuco de nosotros, azar plátano señores ahora, señores, un dato que nos estaba faltando nosotros, para que los plátanos estén rápidos, rápidos, de verdad, se deben enterrar en la brasa, así, y no se preocupen por el carbón, ni la ceniza, eso no se le pega nada, ahí cuando lo saquemos ya, van a estar súper cocidos. Vamos a ver cómo va la hervidera, atízame ese fuego ahí. ¡Epa! ¡Pero esto va grande liga! ahí va no pero esto está bueno ahora hay que probar la agüita esto va a quedar bueno señores que es lo que usted está haciendo ahora para saber si ellos están ahí estamos sacando ya los plátanos no más eran tres es un mofongo que vamos a hacer ahora vamos a machacar ahí los tapamos con bracita ahí va y ahora que es lo que usted está haciendo caballero ahí es donde se va a vaciar bueno ya nuestro pollo está cuidado que no se bote vamos a pilarlo vamos a pilarlo que el pollo a la vinagreta no se convierta en pollo a la brasa o a la ceniza o pollo a la ceniza como le pasó a la mujer te acuerdas a ver si se le saca una agüita ponlo ahí si que no te vaya a quemar no no te va a quemar ahí está no hay posibilita bien aquí estamos cocinados miren eso un pilón lleno de carne señores esto es la realidad esto no tiene aquí ningún tipo de esto es a esto es real supervivencia esto es real eso es la supervivencia a veces no pintan pajarito pero tenga no es así usted lo quiere o tenga pues dime uno a mi yo no como lo que sea no pero espérese espérese lo que sea yo me lo como entonces entonces tú come arena vamos a dar desgracias al creador por este manjar que se ve bueno bueno y sabe bueno oremos a dios padre gracias señor gracias señor dios mío gracias porque nos permite estar aquí en el campo en este lugar donde se oyen las aves cantando y volando y que estamos pasando un momento natural muy contento aquí permita padre que estos alimentos nos puedan caer bien y que te ayude a otros que no lo tienen que también puedan conseguir en el nombre de su amado jesucristo amén amén ahora vamos a ver yo no puedo ir por caliente no puedo puedo ay está bueno está prueba la carne prueba la carne a ver si está buena vale me gusta kamu m dame proba ven está caliente está caliente ¿qué más? si, si, si está caliente ¿qué más? coge carne oye y no se ven en casa hoy wow ese toque de sanarán tengo que hacer el tiempo para que dejar la cañita de la mujer bueno de esta manera despedimos este vídeo si usted tiene un lugarcito que no sea muy campo cualquier orillita por ahí que no moleste a nadie yo le invito a que se inventen así es algo muy bueno no despeja la mente y vale la pena vale la pena verdad que si mire 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 oye pero ustedes saben papi pero préstame una carne por lo menos porque si están comiendo todo y a mí me lo van a dejar no